Bueno, antes de responderte, daros los buenos días a todos, lógicamente, agradecer el recibimiento de todo el equipo de Sarco Habitat y darles la bienvenida, como decía José Reincidir, darles la bienvenida a nuestro Club de Empresas y aprovechar para felicitarle por todo ese tipo de iniciativas solidarias en las que realmente a nosotros nos gusta participar y vernos inmersos. Dicho esto, hemos entrado con relativa normalidad, ayer hemos tenido un problema con un tobillo de Doni, pero esperamos que no sea nada, se tuvo que retirar antes de que finalizara la sesión, pero esperemos que se quede en pequeños guince y que no le impida participar. Las molestias de Adam, que están ahí, pero le han permitido entrenar ayer con relativa normalidad y, aparte de eso, bueno, pues todo el mundo en buenas condiciones. ¿Partido Trampa? No, 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 un partido más. Yo soy muy enemigo de calificar los partidos con calificativos especiales valga la redundancia. Es un partido de nuestra liga, es decir, de la liga ACB, como era el partido del FC Barcelona, como será el partido de Baskonia la siguiente semana, y un partido que pase lo que pase, pues tenemos un lunes ahí en el que habrá que volverá a entrenar. Lo importante no es pensar en el resultado, porque yo creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Lo importante es pensar en qué cosas tenemos que hacer para poder batir aquí Puzcoa, ¿no? Eso realmente es donde tenemos que focalizar nuestra atención, ver qué cosas hemos hecho bien en el último partido, que hay muchas, ver qué cosas tenemos que mejorar, pero ser capaces, como hemos hablado en otras ruedas de prensa, de dar ese pasito que nos permita, en lugar de perder por dos canastas, ganar por dos canastas, ¿no? Ese es, digamos, que ahora mismo nuestro gran objetivo. ¿También coman comisionantes, entre comillas, que para ellos ya casi cualquier partido necesitar incluso de dar una forma, una final, para su idea, ojo? Sí, hombre, ahora iniciamos la segunda vuelta, pero cuando quedan 16 partidos, ¿no? Si no me equivoco, hablar de finales, ¿no? Es complejo, ¿no? La liga está llena de ejemplos de equipos que hacen grandes segundas vueltas o al revés, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que pensar muchísimo en el, como te decía, en el valor del resultado. Lógicamente queremos ganar, no tenemos otro objetivo, pero lo que hay que pensar es hacer las cosas bien y pensar que queda un montón de liga para todos, o queda la mitad de la liga por delante. O sea, que tiempos de premuras y de prisas ya habrá. La última, por mi parte, además del partido del domingo, para aquí como entrenador, como deportista, ¿qué opinan que merece todo lo que se ha comentado estos días de los pasaportes, que si ya era sabido, ya era sabido, hasta que al final alguien adelantaría? No, no puedo tener una opinión mucho más... Seguro que no diverge mucho de la tuya, porque desconozco los entresijos legales, entonces, bueno, yo creo que... Pero que es la que hay cuando, ¿te está el mismo número de pasaportes? Hombre, cuando menos llama la atención, ¿no? Lógicamente. Eso es imposible, por eso me imagino que están los jueces intentando estudiar y analizar qué es lo que ha pasado, ¿no? Lógicamente, si me preguntas, ¿qué opino de la gente que hace trampa? Pues mal. ¿Que han hecho ellos trampa? No lo sé. Veremos lo que dice el futuro. Mucho gusto jugar con el Barça, que firmabas, dejarlos en 67 puntos. Sí. Y hubieran sido menos si no hubiéramos, bueno, la última bandeja y la falta, ¿no? Fuera de tiempo, sí. ¿Firmarías ese nivel defensivo en domingo? Sí, porque yo creo que es el camino. Yo creo que defendimos bastante bien, bastante bien. Situaciones de uno contra uno, las situaciones de mismatch, el picanrol. Yo creo que lo hicimos casi todo bien. Muy centrados en el aspecto defensivo. La verdad que pocos peros que pone al equipo, muy poquitos. Creo que el equipo trabajó muy bien. Ojalá ese paso adelante que dimos seamos capaces de mantenerlo. Lo que pasa es que también ya fuimos capaces en otros momentos, como contra Málaga, contra otros equipos. Perdón. Espero que seamos capaces de mantenerlo, pero no solo contra Guipuzco, sino en todo lo que nos queda por delante. Porque creemos que desde ahí es donde podemos crecer como equipo. También que no tiene el equipo mejor en el tema de las pérdidas, en el rebote. Sí, nos faltó acierto para ganar el partido. Un poquito más de acierto. Un poquito más. Un poquito de nada. Tuvimos el partido muy cerca, lo tuvimos en nuestras manos. Y el partido se fue. Porque, bueno, unas veces las metes y otras. Y la verdad que el partido no tiene mucho más análisis. Y a posteriori, pues sigo pensando lo mismo que os decía en la rueda de prensa. Nos faltó ese acierto en los últimos minutos. Realmente ese fue el factor determinante para que el partido que haya de nuestro lado se lo lleve en el Barça. Bueno, pues han llegado jugadores nuevos, por ejemplo, si no me equivoco han llegado tres jugadores nuevos. Uno de ellos es Marcus Landry, por ejemplo, que es un jugador que está muy bien. Muy bien. Un gran jugador que, bueno, pues ya el año pasado en Sevilla lo hizo, perdón, el año pasado en Zaragoza y anteriormente en Sevilla lo hizo francamente bien. Es un cuatro de primerísimo nivel. Ha llegado Dani a Besalese. Ahora han reforzado la posición de base con el chico cedido de Unicaja debido a la lesión de Rico, ¿no? De Ander Rico. Entonces, bueno, eso ha cambiado. También ha cambiado el entrenador que ha aportado su estilo de juego, ¿no? Un estilo de juego diferente al que tenían antes, ¿no? Lógicamente al final los equipos acaban ganando. Realmente con Jaume también estuvieron muy cerca de ganar, ¿no? Pero claro, cuando acumulan tantas derrotas, pues vienen estos problemas. Pero es un equipo distinto porque tiene un entrenador diferente y tiene jugadores diferentes. ¿Tiene un poco lo que te preocupa ahí? Me preocupa todo. Me preocupa porque están bien, porque aparte de esto que hemos hablado, si hablamos a priori de un equipo donde juega John Parr, donde juega Urtasun, donde juega David Doblas, donde juega Travis Ware, me dicen, caramba, está bien ese equipo. Es que está bien ese equipo. Está bien. Me preocupa todo porque son un buen equipo.